Música Bueno, pues voy a ponerlos delante Voy a ponerlos aquí si queréis En principio también Una cosa, nosotros no somos expertos En picas, lo único que pasa es que hemos tenido La suerte de ir a la recreación de Groles Hemos estado con picas de 540 Y de esa experiencia es la que vamos a Transmitir, porque podemos leer Mucho sobre el tema de las picas, pero cuando las tienes En otra mano es algo completamente diferente Una de las cosas que tenemos Que entender, en lugares que esto Es media pica, ¿qué quiere decir media pica? Que sería el doble de largo O por decirlo de otra manera, Luis, ver un momento Ya que te tengo ahí, te cojo Coge esto Sí, coge, no, coge nada, coge de aquí Es decir, que una pica entera Que son casi 540, estas son de 3... 325 325, coge la pica, sí Vale, la pica española Sería una cosa así aproximadamente Esto Que es prácticamente O sea, fíjate si está el enemigo cerca ¿Qué significa esto? Que detrás... ¿Puedes angular un poco para que lo vea la cámara? Te estoy haciendo a ojos aproximadamente Fíjate si está lejos del enemigo Es decir, que el enemigo, para pasar mi pica Tiene que tirarse 5 metros andando Y en 5 metros pueden pasar muchas cosas ¿Vale? La segunda pica, la de metro, ¿verdad? Claro, estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, mientras quiera venir el enemigo Cada metro tiene otra pica Al metro, otra pica Al metro, otra pica Es decir, el individuo que era capaz De meterse en un cuadro de pica Tenía, además de valor, tenía muchísima, muchísima suerte ¿Vale? Hay que tener en cuenta otra cosa Las picas pesan Pero hay diferentes posturas Que son cómodas Entonces nosotros cuando estamos en formación Hay tres posturas básicas Que es la de descanso ¿Vale? Alzar las picas, que es esto La coges aquí y la llevas así 5 metros Y andas así Estos son los que vemos en los famosos cuadros de pica ¿Vale? Y es cuando andan así Y esto es para vacilar, básicamente Porque la imagen esta tendría que ser aterradora Porque tenemos que pensar en lo siguiente Imaginémonos Un cuadro de unos 300 tíos Al lado de los tíos mangas de arcabuceros Que la pólvora que usaban era pólvora blanca No es como la de ahora Que daban más humo todavía Así que era una especie de bestia gigantesca De donde se veían fogonazos de fuego Y encima se veían las picas saliendo O sea, tenía que ser un espectáculo realmente aterrador ¿Vale? Pues como iba diciendo Las posturas básicas Las de descanso Que se ponen así en los libros Pero realmente te descansas como te dé la gana Alzar las picas Que es así Esto es para vacilar Las picas las pegamos al cuerpo Porque pesa Si estoy así dentro de un rato Entonces las pego al cuerpo Tercear picas Que es esto Y ponemos la mano aquí Detrás ¿Por qué ponemos la mano detrás? Porque si nos ponemos a tonterar con la pica Le metemos la pica en los morros al compañero O sea, esta tontería de Voy a jugar con la pica No Porque si juego con la pica Si suelto la parte de atrás Le meto con el morro al compañero Aparte que una de las cosas que decían es No os apegotonéis Porque muchas veces dice que les podía la ansia Es decir, que estaban en el cuadro de pica Así Y se pegaban, ¿no? Como diciendo Déjame que le he dicho ¿Vale? Luego aparte tendrían que estar perfectamente coordinados Cuando bajaban las picas Ven el que tiene el morrión Vente para acá Cuando bajaban las picas Siempre había que bajarlas por el mismo lado Punto delante de nosotros Date la vuelta Porque una de las cosas que nos dimos cuenta Cuando bajabas picas Que, claro Alzar las picas Tercear las picas Te solíamos dar en el morrión Entonces dices Menos mal que lleva morrión La campana Esto también es importante Gracias Y luego está El otro movimiento Que es el de picas al hombro Picas al hombro Es sencillamente eso Según leí una vez Lo que pasa Que no sé hasta qué punto es verdad Decía que los holandeses Colgaban la ropa Para que se molestaran las picas españolas Pero esto lo he visto en la leyenda Porque simplemente Tiras hacia adelante Y andas en formación Esto, digamos Para descansar Al final Le cogen la La inercia a las picas ¿Y qué es lo más importante De las picas? Que como las españolas son muy largas Hay que trabajar en equipo Porque por ejemplo A ver Un montantero Si yo estoy así Y Lucio Me atrapa la pica De alguna manera O me la tira hacia abajo Yo esto no puedo manejarlo Son cinco metros y media Pero mi compañero Que está al lado Le va a buscar las cosquillas ¿Vale? Entonces dice Ahora bien Pero claro Como somos compañeros Va a ser mi compañero Mi otro compañero Y el compañero de atrás Que está esperando Entonces Como dice El que entra dentro De un paro de picas Tiene que tener Muchísimas Muchísimas narices Y si el individuo En cuestión Que esto fue bastante curioso Tiene bastante valor De acercarse más todavía O sea Imaginemos que se cuela ¿No? Fíjate si te acerca ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No, por el otro lado No, por el otro lado Y era así Cruzamos Y levantamos O sea Ponte medio lucio Cuando me venía Como había tantas picas Pajaban todo Y levantaba la pica así Entonces ya no llegaba Y ahí se queda atrapado Y no llega Y luego ¿Qué es lo que pasaba? Que si aún tenía las narices De venir Teníamos la de acá aquí O en la espalda Y acuchillábamos Aquí ya no hay piedra Porque él está atrapado En ese de eso De hecho muchas veces El compañero de atrás Le metía la pica Entre el pie Le metía la pica Por el pie Para que se tropezara Y no pudiera avanzar Porque yo no quiero Que él me llegue a mí Si él me llega a mí Me destroza Entonces yo hacía así Hacía el bosque de picas Sacaba la daga Y sin tontería Y sin piedad Y encima Como éramos bajicos Incluso le pegábamos por bajo ¿Vale? ¿Vale? Mira Ya te puedo ir ¿Vale? Lo que pasa es que aquí solo tenemos dos picas Pero os puedo asegurar Que cuando se bajan 15 picas Vienen hacia adelante Los alemanes Estos brutotes Y levantan las picas Se quedan atrapados Realmente en un bosque de picas Porque no pueden ni andar Y luego por supuesto Está lo que hemos visto muchas veces Que es el La carga de caballería La carga de caballería Consiste básicamente Pues apoyamos el pie Nos ponemos así Y esperamos que venga Y detrás está nuestro compañero Con la pica Para que venga el caballo Generalmente el caballo No se acerca ¿Por qué? Porque eso ya le asusta bastante Y luego está En algunos cuadros Que están así preparados Con la ropera Para cogerla Lo que pasa es que yo aquí Me di cuenta de una cosa importante Que decían Les decían Las roperas tienen que ser cortas Pero los españoles Como eran muy chulos Las cogían largas Porque les gustaba mucho el duelo ¿Por qué tiene que ser cortas? Mi ropera es larga Mi ropera es de duelo ¿Por qué? Tengo dos horas para sacarla Y es muchas veces eso Cuando estamos en combate cerrado Es muchísimo más cómodo Coger la daga Y acuchillarte la daga Porque en un bosque de picas No tienen ninguna posibilidad Es decir Al final se hacía un gran barullo Y lo que mandaba era esto Porque no hay espacio Real para poder Para poder manejar la ropera ¿Vale? Bien Esos son digamos Los conceptos básicos de Pero básicos del todo De la pica Lo que pasa es que lo que mola Es tener muchas Porque cuando tienen muchísimas picas Y luego Cuando tienen muchísimas picas Pues impresiona mucho Y cuando se ponían así ¿Iba corriendo o no? Iba andando despacio Pegaba la mano aquí Pegaba aquí Y ya avanzábamos lo todo Las órdenes se gritaban Porque con el casco No se oía un Y te puedo decir Que cuando vienes así Al final el otro se retira ¿Vale? Al margen de eso También teníamos rodeleros italianos Que cuando se nos colaba algún alemán Venía el rodelero italiano por el lado Y daba el alemán Que eso molaba un montón ¿Vale? Vamos hacia atrás Y luego ya está la instrucción Básicamente Cuando ya queremos Cuando alzamos La instrucción de alzar las picas Es porque nos preparamos para bajarlo Esto es que ya viene el follo Y una vez que estamos así Vamos andando Y dicen por ejemplo A pie firme derecha ¿Qué significa? La derecha El pie firme Y seguimos avanzando Y esto mola un montón Porque de repente Se para y dice Eso toma una posición de artillería Y así íbamos así andando Decíamos a pie firme izquierdo Y girábamos así Y tomamos la posición de artilleros Es decir Que nos movíamos Era una especie de Nos movíamos Y luego también Cada capitán Tenía el cuadro partido a trozos Así en un caso Digamos que hay mucho follón Podrías partir el cuadro Y volver a unirlo otra vez Y bueno Básicamente esto es Es así de sencillo La pica no tiene mayor misterio Y ahora ya que Velasco Nos explica un poco lo del montante Pero como ya he dicho El que tiene narices a venir Es porque la tiene muy grande Bueno Antes Antes incluso que Yo presente un poco Pues por así decirlo Unos estudios que he hecho Para un artículo Bueno Un pequeño Un pequeño anexo Para Desperta Ferro Sobre el uso del montante Por parte de los Lasquinetes alemanes Contra Cuadro de piquero suizo Pues Nuestro amigo Lucio Va a presentar el montante Pero no como arma de guerra Sino como arma de esgrima De esgrima civil Por así decirlo Que es muy diferente Al uso del montante Que yo voy a presentar Vamos a firmar Muchas gracias Lucio Bueno el montante Es este pedazo de arma Que se recuerda La tipología medieval En que es un arma propiamente Renacentista Incluso barroca Este arma Tiene en el uso civil Tiene muchas excepciones La primera de ellas Es que es el arma De los maestros de grima Porque Podéis coger dos roperas ¿Por qué? Porque Tiene un parámetro de refierta Y tal ¿Cómo que no? Hay ahí en la paja Hay una Bueno pues Porque imaginemos Que están los dos En la sala de armas Están los dos Están los diestros Entrenando ¿Vale? Y llega un momento En que se empiezan A meter Estopa peligrosamente Ponéis el borde Y el tazón Y el otro Porque si veis Cuidado Y me miréis Y en el momento En que esto ya empieza A ser peligroso El maestro de armas Mete el montante Y ahí viene la expresión Meter el montante Para frenar la acción ¿Sí? ¿Sí? Para frenar la acción ¿Vale? Eso en cuanto En cuanto al uso Digamos En sala De la época De hecho había Bueno yo he leído Por ahí Que había salas Que su Su icono Era un montante Era como Una sala de armas Y estaba un montante Bueno Eso por un lado Luego en el En el ámbito Ahora parezco alemán ¿No? Déjalo Esto queda súper guay Esto parece un tratado alemán En el ámbito Civil Del uso del montante No hay tantos No hay tantas referencias Del uso Como arma de duelo Porque es terrible El uso Que el montante Puede fingir En cualquier otra persona Sino Como arma Digamos De protección Hoy en día En la sala de grima El montante Se utiliza como arma Para trabajo Para aprender A manejar Correctamente Las articulaciones La aplicación Mecánica del cuerpo Aprovechando el peso Y las dimensiones Y la morfología Del montante De forma que aprendemos A utilizar estos recursos Para poder movernos Correctamente Porque si no Es imposible de mover Si no Trabajamos con diencia Buena idea No va a ser malito Lo que se vea No somos capaces De mover el montante Con eficacia No obstante Hay tratados Sobre todo portugueses Hay un tratado portugués Que da unas nociones Civiles Del uso del montante Luis, porfa Bueno Que tiene la hoja Que también es llamado Falsa guarda ¿Permite? Aquí no permitiría Que yo pudiese Coger El arma Por la hoja Y poder usarla De la manera Que antes Ha usado La falsa guardia Nuestro compañero Lucio Esto es Otra morfología Montante Aparte Vemos que es un arma Muy ligera Un arma Con unos niveles De flexión Bastante importante Y es un arma Que en el campo De la batalla Sería bastante inútil Sin embargo En el contexto De una sala de armas Este montante Más corto Una morfología Que se usaba en España Si sería muy útil Pero ahora Lo que nos interesa Es el otro tipo De montante El montante alemán El montante alemán Era más grande Básicamente Porque los alemanes Eran más grandes El arma siempre está O debería estar Supeditada Al tamaño De aquel que la blando Entonces Aquí tenemos Aparte Podemos ver Como Tras la falsa guardia En lo que es La zona La base de la hoja O recazo En este caso Está cubierta Por cuero Esto es porque Aquí hay Esto es una declaración De intenciones Básicamente Yo Quiero Coger La hoja Por esta Por esta zona ¿Por qué Cogería yo la hoja Por esta zona Cuando ya estoy Por así decirlo Sacándola Del ámbito De la protección Que me da Una guarda Más o menos elaborada Una cruz Y aparte Un anillo Aquí mi mano Está más protegida Aquí a pesar De esta falsa guarda De estos cuernos Por así decirlo Está más expuesta Esto tiene una aplicación Bastante clara Pero ya no Por así decirlo En una sala de armas En un duelo Sino En el campo de batalla Yo en el campo de batalla No podría hacer El uso Que por ejemplo Tanáfil Que nos ha mostrado Lucio Donde realmente Moviendo el cuerpo Podría hacer Una serie de círculos amplios Para poder enfrentarse A un adversario O a varios Aquí no sé de eso Por varios motivos Primero porque no voy solo A mi lado O sea Aunque este Este sea un arma terrible Yo tengo que trabajar En equipo Y a mi lado Pues están mis compañeros Y si yo empiezo A realizar molinetes Yo creo que soy más peligroso Para mis propios compañeros Que para el adversario Entonces El uso del arma Se ve limitado Pero ese no es Ese no es el único motivo Por el que Estoy limitado Sino que también No voy Como iría ahora Así con un traje Que me permite Cierta libertad de movimiento Sino que normalmente Como es el caso Que voy a comentar ahora Iría con un coselete ¿Qué es un coselete? Un coselete es una armadura Que está compuesta Bueno, allí tenemos Más adelante Si quieren Pues nos podemos pasar a verla Pues tiene varias partes Bueno, de hecho Vamos a verla Un par de personas del grupo ¿Pueden traerla, por favor? Sí, sí, bueno O tres o lo que sea Bueno Un coselete Básicamente Es una armadura Que está compuesta Por peto Que es la parte delantera Espalda Que es la espalda Y escárcel Y escárcelas Que es una protección Que sale del peto Y protege el muslo Esto es una protección Propia del siglo XVI Y que sería La protección Que llevarían Aparte de De un yelmo Posiblemente una celada Es probablemente La protección Que llevarían Los lasquenetes alemanes Que son del El tipo de tropa Del que vamos a hablar Los lasquenetes alemanes Fueron Pues Unos mercenarios Que estuvieron Desde el principio Al servicio De los austrias Al principio Desde Massimiliano I Y después De los austrias españoles Por así decirlo Eran unos soldados Que se caracterizan También por sus vestimentas Ahora Ahora La mostraré De vivos colores Como la que lleva Nuestro compañero Fernando Fernando por favor Puedes Estás acercando Era realmente Cada uno Iba a diferentes Tones uniformes Cada uno Pretendía destacar Combinaban colores En la mayor parte En la mayor parte De los casos Muy chillones Y hacían Sobre todo Ostentación Eran unos mercenarios Que todo el dinero Que tenían Lo llevaban encima Y lo llevaban En posesiones Ya fuesen Piezas de armadura Lujosos ropajes O armas Especialmente ornamentadas ¿Por qué? Porque cualquier día Era gente desarraigada Y cualquier día Podían morir Y la única riqueza De la que podían disfrutar Era la que llevaban puesta O se la podían gastar Bueno En muchos casos En cerveza Como el caso De los dobles sueldos El arma Que por así decirlo Siempre tenemos Bueno Los que conocemos Un poco la historia Tenemos asociada A los laskenetes alemanes Es La espada de dos manos O Zeihander Mi alemán es terrible Digamos que se pronuncie así Este arma Aparte Iba Era un arma El arma principal De un cuerpo De laskenetes Que eran los conocidos Como dobles sueldos Dobles sueldos Es porque cobraban El doble Y dice la leyenda Que una parte La cobraba en dinero Y la otra en cerveza Eso ya nos dice Mucho de De cuáles eran los gustos De estos mercenarios Pero aparte Además de este arma Llevan un arma secundaria Que se llama Katzvalger O destripagato Que en este caso Por favor No tengo aquí una Para mostrarles Un arma muy específica Que es lo mismo Que antes Los que habéis presenciado Un poco La demostración Del uso de la pica Hemos visto Que cuando Se llega A un entorno cercano Se saca Una daga ¿No? En este caso Ellos sacaban La Katzvalger Que era un arma Corta De hoja ancha Pesada Doble filo Apenas tenía punta Era en muchos casos Hasta casi redondeada Era Imagínense Un machete De dos filos Era un arma Terrible Cuando llegaban Al cuerpo a cuerpo Y era lo que Lo que gustaba La leyenda La leyenda De lo que es El montante Viene En cuanto A grupos Muy reducidos Normalmente Seis personas Lo que eran llamadas Las compañías perdidas Porque eran Por así decirlo Grupos de castigo Era cuando Alguien había Cuando alguno De los Lasquenetes Había cometido Algún tipo de delito O de infracción Muy muy grave En muchos casos Que eran condenados A pena capital O sea A la muerte Pues se les iba a elegir O la ejecución O formar parte De una compañía perdida O sea Una misión Subicida Y si lograban Sobrevivir A esa misión Pues como que Sus delitos Pues quedaban Pues limpos O sea La limpiada delitorial No eran condenados A muerte Y podían Volver a ingresar Y encima Estando Relativamente bien vistos Dentro de su De su respectivo Cuerpo Esa compañía Perdida Era lanzada Mucha gente Dice Para abrir huecos Entre la compañía De piqueros suizos Que eran por así decirlo Los grandes Competidores De los Lasquenetes En lo que era La guerra De principios Del siglo XVI Eran los dos cuerpos Más prestigiosos Los piqueros suizos Durante muchísimo tiempo Pero luego Los Lasquenetes alemanes Que se hicieron Realmente Alcanzaron Su mayor gloria Servicio del emperador Carlos V O Carlos I De España No iban Aparte de ir vestidos Tan elegantes Como va Fernando Iban bien protegidos Por lo que he comentado Como lo que conocemos Como coselete Que era Lo más básico Que sería peto Escarcela Que es esta parte de abajo Aparte podemos ver Que el peto Es un peto aquí Con una arista En la pancera Que lo que sirve Es para que cuando Se la ataca Con un arma De punta Como puede ser Una pica Resbale hacia afuera Entonces están pensadas Para no enfrentar Golpes muy fuertes Pero si para desviar Según también Cuenta Cuenta la leyenda Bueno la leyenda Son hechos que muchas veces Están confirmados Iban a la batalla Solamente armados Con la parte de delante Bueno la espalda No la tenían cubierta Para evitar Que huyesen de la batalla Por favor Alguien puede coger Necesito un par de piqueros Entonces ya partimos De la base Que esta gente Como han explicado bien En función de descanso En un principio Como han explicado bien El acercarse A lo que se dice Un Me cuesta Me cuesta centrarme Bueno En un principio La visión aterradora De seis personas Estamos hablando De seis personas Seis condenados a muerte Que se dirigen Pues A una compañía épica De por ejemplo 300 piqueros Con Armas Con picas Afiladas De cinco metros Cinco metros y medio Y que son un cuerpo Que está totalmente coordinado Era efectivamente Lo llamaban Las compañías perdidas Porque era Una Por así decirlo Casi una sentencia De muerte Pues vamos Con alguna posibilidad De sobrevivir Sin embargo Sobrevivía ¿Por qué? Porque iban Fuertemente Acorazados Y eso les permitía Tener alguna posibilidad De aguantar Después mientras Sus compañeros Porque no se esperaba Que esas seis personas Rompiese una formación De trescientas No se esperaba eso Pero si se esperaba Que entorpeciese El tiempo suficiente Para que Los capitanes De sus respectivas compañías Hiciesen Con su hombre Lo que tuviesen que hacer Y poder acabar Con esa compañía épica Es que tarda Y estas son picas Más pequeñas Estas son más fáciles De manejar Pesan menos Realmente no es un arma De grima Es un arma de formación Yo asumiendo Que voy armado Con un cocelete Y tengo Un par de compañeros Cada uno abriendo Uno a izquierda Y otro a derecha A la formación Voy a asumir Por favor Atención Voy a asumir Que bueno A ellos atacan Muy lentamente No me ataquéis ¿Eh? Que por ejemplo Que llega alguna pica A mi coraza Yo voy a intentar Siempre apartar Para que Si me llevo Algún golpe de pica Que vaya a parar A la pieza de madura Que es lo que me va a permitir Acercarme Entonces Eh Nuevamente Los historiadores dicen Que se abrían paso Cortando Cortando Lo que son Con golpes tremendos Lo que son Las cabezas de las ticas Eso no puede pasar nunca Porque Un arma Por muy afilada Que esté Nosotros no estamos Cortando leña Este arma Vibra O sea yo cuando Cojo la La golpeo El arma Vibra Aquí Cualquiera que haya Cortado leña Sabe que no puede cortar Un palo De un árbol O sea una rama De un árbol Que no esté sujeta Al suelo Entonces ¿Cómo entraban Esos montanteros Y rompían Las formaciones De picas? Pues Básicamente Haciendo uso De la palanca Que les daba Esta parte El recazo Y la falsa guarda Entonces A partir de aquí Vosotros poneros Con toda vuestra fuerza Imaginad que esto Aparte De la palanca Se hacía más lejos Que era más complicado No dejéis Que yo abata el arma Por favor Muy fuerte Muy fuerte Estáis ya Todo fuerte Venga No me dejéis No me dejéis Esto lo hemos llegado A hacer Con más gente Es muy complicado Bueno decir Bueno pero que fácil Llega aquí Con este arma Y abate No era tan fácil Porque aparte Yo estaba haciendo dos Quizá tres Pero estamos en segunda línea Con las picas Y estaban también entrando Por eso mismo Era un trabajo De entrada en cuña Normalmente era un grupo de seis Había Estaba el primero Que era el valiente O el que menos miedo tenía morir Detrás de él Había dos más Y detrás de esos dos más Había tres Lo que se pretendía Era El primero Iba más acorazado Se tragaba Unas cuantas Pues digamos Unas cuantas Estocadas Con la pica Y mientras tanto Los que iban detrás Iban La segunda línea Iban apartando No iban apartando Y los terceros Iban encargándose Un poco de mantener O sea Mientras los primeros Iban entrando Vale bien Aquí ya llega La segunda pica Vemos Entramos ¿Cómo podemos? Los segundos Están pasando el montante Para evitar Que a mí Me hagan Me hagan tricha Y los terceros Pues así Lo mantienen Entonces ya Mucha gente Se preguntará Bueno Y una vez ya llega A este punto No, no es fácil Coger Aquí la pica Porque por ejemplo Tú tira para atrás Y no, yo aquí estoy muy fuerte ¿Qué pasa? Las engrasaban Yo esto no lo podía hacer Porque normalmente Las primeras partes De las picas Para evitar Que las cogiesen Estaban engrasadas Entonces Y no solamente En la punta Esta cuchilla Estaba afilada Entonces Él tira para atrás Yo aunque abriente Se me resbala Y me corta la mano Tenían que esperar A poder entrar Mucho más cerca Para realizar Sus acciones También ellos Podían hacer La recalación Que han hecho Antes de Cubrir El suelo ¿Qué pasa? Que a mí había Otro tipo De contra De contraacciones Era el abrir Coger Lo que es Entrar desde abajo Y los diferentes Los diferentes Para así decir Los montanteros Lo abrían también Entonces De aquí abajo Yo estoy jugando Con la misma Mantener fuerte Por favor Mantener fuerte La idea es que Esto es más corto Mientras más corta Es la palanca Más fuerza Incluso llegaban De hecho A apoyar No es fácil Estoy diciendo Mira que fácil No era fácil De hecho Tenían muchas posibilidades De morir Pero sin embargo Había contratécnicas Y mientras hacían Todo esto Tenemos que tener en cuenta Que estaban recibiendo Lanzas Muchísimas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video